Yo no sé qué pasa con mi suerte, ya ni el sol alumbra mi camino Tal vez será la ley de mi destino que yo tenga que llorar por su querer Ese amor se fue sin despedirse y en mi voz se ahogaban los suspiros Mi otro amor me ayuda en mi delirio, ay Diosito, ¿qué haré yo sin ese amor? Buscaré consuelo en otros brazos para ver si olvido sus amores Y otro amor que calme mis dolores y de ese modo alegrar mi corazón Ya me voy y que Dios mande mi alivio y que a ti te dé lo que has buscado Si no fuiste feliz a mi lado, búscate otro que te quiera más que yo Buscaré consuelo en otros brazos para ver si olvido sus amores Y otro amor que calme sus dolores y de ese modo alegrar mi corazón Chau! 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 Chau!